Estamos trabajando desde abril, dos fines de semana por mes. Hemos tenido torneos afuera de tres, cuatro días, concentrando en diferentes lugares. Creemos que estamos bastante bien preparadas. También creemos que podemos hacer mucho más para estar mejor todavía. Pero venimos bastante bien, mucho mejor que otras araucanías. Las chicas son de la provincia de Neuquén. Tenemos gente de Andacoyo, Junín, San Martín, Neuquén Capital, Centenario, de clubes, diferentes clubes de Neuquén. Como esto es un deporte no rentado, entonces es muy difícil por ahí a la persona que tiene condiciones del interior al principio pagarse los pasajes. Porque después provincia te paga. La federación saca una convocatoria para toda la provincia y el técnico, vos técnico, decís yo creo que mis jugadoras tienen condiciones, entonces las envían a las convocatorias abiertas. Una vez que uno ve en las convocatorias abiertas, va seleccionando. Esa sería la parte más simple, digamos. Gracias. 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 Gracias.